¿Y si te dijera que desde hace años los aliens han intentado comunicarse con nosotros? ¿Serían los extraterrestres tal y como los imaginamos? ¡Bienvenido a conocer! ¿Ellos ya nos contactaron? Hace unos días se reveló que una sonda de la NASA detectó inquietantes señales de radio provenientes de Ganímides, la luna más grande que orbita Júpiter. Por supuesto, esto encendió las esperanzas de todos aquellos que buscan cualquier tipo de vida más allá de nuestro querido planeta. Sin embargo, la euforia se apagó muy rápido, ya que un funcionario de la NASA, Patrick Wiggins, aseguró que la señal no proviene de ningún alienígena, sino más bien que se trata de un fenómeno captado por la poderosa Juno, la sonda encargada de estudiar al planeta más grande de nuestro sistema solar. Así, según la explicación de Wiggins, la misteriosa señal en realidad es natural y fue causada por unos electrones que oscilan a una velocidad menor que la que giran, amplificando así las ondas de radio. Suena complicado. El fenómeno tiene un nombre de lo más lindo, inestabilidad del máster del ciclotrón. Básicamente, es como si la gran estrella se hubiese convertido en un Wi-Fi instantáneo. Digo instantáneo porque la señal solo duró 5 segundos y fue la primera vez que se sintonizó una señal de radio FM desde Ganímides. ¡Qué desilusión, compa! Aunque en este caso, al parecer, no se trata de comunicación alienígena, no es la primera vez que recibimos señales enigmáticas del espacio, que bien podrían venir de una civilización extraterrestre. Bien, sigamos investigando, homie. Otro renombrado caso de señal extraterrestre fue recibido en el 2019 por el Breakthrough Listen, un observatorio en Australia dedicado a encontrar mensajes del espacio exterior. La señal provenía de Próxima Centauri, la estrella más cercana al sistema solar. La emisión de ondas duró 3 horas a una frecuencia de 980 MHz, longitud que no se usa en la Tierra. Lo increíble de todo esto es que hasta hoy en día no se ha confirmado si se trata de una señal artificial o natural como la de Ganímides. Sería extraordinario que haya vida alienígena creciendo tan cerca, a tan solo unos 4,22 años luz para ser exactos. Seguimos sin pruebas eficaces, ¿no lo crees? Bien, sigamos investigando, homie. El caso más espectacular de comunicación alienígena inició por allá de la década de los 70's, cuando el célebre Carl Sagan y sus colegas crearon y lanzaron el llamado Mensaje de Arecibo. Hasta hoy en día ha sido la emisión más poderosa que ha hecho el ser humano, y consistía en un mensaje pictórico de 1679 bits, en el cual se explicaba a grandes rasgos la ubicación de la Tierra, las características de nuestro ADN, la apariencia del humano, la descripción del radiotelescopio y nuestro sistema matemático y científico. El único inconveniente es que la señal fue enviada al cúmulo de estrellas globular, a 25,000 años luz de distancia. Es decir, que debemos esperar 24,953 años para que llegue a su destino. Eso si es que no se daña durante el viaje sideral. Y sí, tendríamos que esperar otros 25,000 años para que nosotros recibamos la posible respuesta. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, para muchos la respuesta llegó tan solo 27 años después de una manera increíble. Y es que a mediados del año 2001 aparecieron dos círculos de cosecha al lado del telescopio más grande de Inglaterra. Uno de estos muestra un rostro hecho con contrastes de sombras. No se sabe si es un rostro humano o de un alienígena. La otra imagen es aún más enigmática y destacable. Utiliza el mismo formato que el mensaje de Arecibo, como si fuese una réplica con su respectiva información. Ahí nos dan una respuesta a cada cosa que nosotros enviamos. Nos dicen que hay silicio en los elementos de su ADN y una forma diferente de hélice. Otros valores de población, su altura y su posible apariencia física. Además incluyen medios de transmisión desconocidos para los humanos. Para la prensa y la opinión pública son obras de bromistas que buscan sembrar incertidumbre en la población. Y bien sabemos que no faltan personas así en el mundo. Sin embargo, los diseños son demasiado complejos y requerirían aparatos muy avanzados y costosos para poder hacerlos. Además de que tendrían que haber conocido con exactitud el mensaje que se envió 27 años atrás desde la Tierra. Y créeme, muy poca gente conocía lo que contenía ese mensaje, inclusive dicha operación. Así que si esto lo hicieron bromistas, créeme, son unos bromistas muy, muy inteligentes y conocedores del tema. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que en realidad nosotros somos los extraterrestres diciendo un hola a otras civilizaciones? Sí, es la verdad, compa. Déjame contarte una pequeña y sorprendente historia que seguramente no conoces aún. Bien, hace 44 años la NASA lanzó un mensaje al espacio exterior para que en algún punto de la existencia seres extraterrestres lo encontraran. Así es, homie. Ya que se lanzaron las sondas Voyager. Estas sondas estaban destinadas a convertirse en embajadoras interestelares. Las sondas contienen un disco de oro gramófono. El contenido es bastante simple para nosotros, pero será eventualmente extraordinario para nuestros amigos alienígenas. Ahí incluimos una serie de imágenes y sonidos que representan la vida en la Tierra, nuestra vida. El disco viene con instrucciones específicas de cómo reproducirse, y también con su respectivo reproductor para que el señor alien solo lo coloque y comience la magia. Bien, cuando nuestro querido vecino interestelar lo ponga, comenzará escuchando saludos en 55 idiomas de la Tierra. Comenzando por el idioma sumerio, uno de los más antiguos que conocemos, y terminando con el saludo de un niño estadounidense de 5 años, que dice, saludos de parte de los niños del planeta Tierra, que seguramente ahorita ya son señores. Luego se escuchará música de aquí. Sí, todo tipo de música que se escuchaba en ese entonces. Qué bueno que no había reggaetón, ¿no lo crees? Luego, después de la música, comenzarán sonidos de la Tierra. Fuego, el mar, trenes, lomitos, viento, risa, un beso y demás. Imagínate. También hay 116 imágenes de la Tierra. Sí, de todo lo que conocemos, de nuestro sistema solar y demás cosas. Obviamente hay fotos de nosotros mismos. Digo, para que nos conozcan. Se estima que el disco de oro durará un billón de años intacto esperando a ser descubierto. Quizá cuando se descubra y el señor alien lo oiga, solo esté escuchando y conociendo a una civilización ya extinta. O quizá nos conozcan y decidan devolver el saludo visitándonos. Ya que ahí dejamos todas las indicaciones para que vengan y nos digan hola en persona. O en alguien, como sea. En fin, ¿no crees que esto es sorprendente? Ojalá que algún día esa sonda llegue a manos alienígenas. Cuando pensamos en alienígenas, lo primero que se nos viene a la mente son esos humanoides grises de ojos grandes y cabezones. Sin embargo, ¿de dónde surgió esta imagen? Por sorprendente que parezca, provino de un pensamiento errado. Déjame te explico. El cuerpo humano es la forma ideal para el desarrollo de la inteligencia. Y por lo tanto, toda criatura inteligente debe ser humanoide. Eso, según, obviamente, nosotros. En otras palabras, somos tan egocéntricos que pensamos que la vida fuera de la Tierra debe de ser igual o parecida a lo que somos. Y sí, esto es de lo más ridículo. En condiciones ambientales tan diferentes y hostiles, la vida también debe de ser diferente. Tomemos, por ejemplo, a Júpiter, el planeta más grande de la Vía Láctea, compuesto de gases sin una superficie sólida. Una fuerza gravitacional mayor que la Tierra, con vientos de hasta 650 kilómetros por hora y temperaturas mayores a los 150 grados Celsius. Obviamente, sería absurdo encontrar una criatura que se desplace con dos piernas. Pero entonces, ¿cómo debemos imaginar a los extraterrestres? Aunque no se sabe con exactitud, la ciencia tiene una lista de características necesarias para toda criatura. Primero, una boca para alimentarse de objetos exteriores. Un sistema que distribuya los nutrientes al resto del cuerpo. Una manera de interactuar con el exterior, como los ojos o la nariz. Y un medio para transportarse a sí mismos, como piernas o aletas. Considerando estas características, los científicos han esbozado criaturas híbridas entre invertebrados e insectos. Dignas de los monstruos más terribles de H.P. Lovecraft. Así que sí, cuando conozcamos extraterrestres, quizás sean seres solitarios y no necesiten un sistema de comunicación. Quizás estén tan bien adaptados a su entorno que no necesiten modificarlo. Quizás sean monstruos. Sin embargo, nada y su imposibilidad que sean inteligentes. Aunque obviamente con una inteligencia muy diferente a la nuestra. Así que sí, en pocas palabras, no sabemos cómo son los extraterrestres. Seguramente la vida allá afuera es muy diferente a nosotros. Quizás sean señores pulpitos. Y bien querido McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿crees que los extraterrestres ya se han comunicado con nosotros? ¿Qué aspecto crees que podrían tener? ¿Crees que la sonda Voyager algún día encuentre a algún extraterrestre y descifre nuestro mensaje? Déjame tu comentario. ¡Saludos a Jaden que ya tiene su lomito Dankev! ¡Nos vemos increíbles! ¡Saludos a Tata Cárdenas y a su hijo que nos hicieron un increíble dibujo! ¡Saludos a Rey David que tiene su lomito jurásico! ¡Genial! ¡Saludos a Camil Vidal! ¡Vean que increíbles nos vemos! ¡Saludos a Chuck Dibuja Chido! ¡Wow! Dos lomitos Dankev, uno jurásico y uno normal y un Mishi. ¡Qué pica foto! ¡Saludos a Armando Rancés que tiene su lomito Dankev! ¡Cuánto estilo! ¡Saludos a Víctor Moreno! ¡Holst Dankev! ¡Saludos a Sebastián Romero! ¡Me veo más tierno! ¡Y por último, saludos a Juanpa! ¡Suscríbete a un Mishi Fuere! Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó me pude regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!